El Ayuntamiento de Amurrio destaca por ser uno de los municipios pioneros en incorporar el criterio de la sostenibilidad en sus políticas. Desde Alcaldía se impulsan estas políticas consiguiendo que la sostenibilidad sea su seña de identidad. Este compromiso político está acompañado de una dotación de personal técnico específico y estable. La biodiversidad, la importancia del medio rural y su relación con el medio urbano y el cambio climático son ámbitos en los que trabaja este municipio. Amurrio tiene una gran inquietud por la innovación. Este municipio, pese a su tamaño reducido, es activo en la participación en proyectos piloto y proyectos europeos que le permitan explorar su dimensión internacional. En la actualidad está implantando el Tercer Plan de Acción Local 2014-2020, un instrumento de referencia en la planificación de la gestión municipal a través del cual las acciones se incorporan de forma sistemática en el proceso de elaboración de los presupuestos.